Hola, Luis y Felipe, o en otras palabras, Mil Inviernos. Cuéntenme del proyecto, sobre todo, empezando por la ciencia ficción. Es un proyecto de ciencia ficción para mí, no sé si para ustedes sea solo de ciencia ficción, pero... definanlo. Mil Inviernos empieza como un proyecto que ya tenía varios años, desde la universidad queríamos arrancar una revista, pero sobre todo que no fuera una revista convencional de literatura, que digamos que ya se estaba agotando mucho la oferta. Queríamos entonces una nueva perspectiva, y esa perspectiva nueva la encontramos en la ciencia ficción como un campo experimental para tratar más temas, no solamente de literatura, sino de esa ficción desde un sentido más amplio, amplificado, en el que podemos tratar temas de cultura, de tecnología, de ciencia, incluso de política por el lado ciberactivista. Sí, y la forma como empezamos a abordarlo fue, obviamente, llegamos desde la literatura, pues es lo que siempre nos ha llamado la atención y lo que escribimos, o bueno, ya no sé si sea literatura lo que escribamos, pero escribimos y lo que nos gusta leer son libros ficcionales. Y vimos que la ciencia ficción de alguna manera era un espacio donde se permitían ciertas cosas en términos narrativos que la literatura convencional no veía o no vislumbraba. Igual pues hacemos hincapié un poco en eso porque no es que hayamos llegado a la ciencia ficción porque fuésemos, es el caso de los dos, compartimos eso que nos disfrazáramos de Darth Vader o algo así cuando éramos chicos, sino que pues nos gustaba leer literatura y a medida que fuimos explorando en la literatura y en libros, encontramos a la ciencia ficción que pues fue un espacio que nos atrapó y no nos limitamos tampoco a ello, también el misticismo, la literatura mística, también obviamente algunos textos convencionales que los abordamos pues desde una óptica de la ciencia ficción porque entendemos a la ciencia ficción más como una forma de ver que como un objeto que la ciencia ficción se limita a determinados objetos. Dime, en ese sentido, conceptuando Mil Inviernos como una revista, digamos que es una revista electrónica, nada más ahorita, no tienes planes digamos de que sea impresa, de que asome otra vertiente aparte de lo electrónico, de lo virtual. Sí existen más planes, pero todo en vista de que Mil Inviernos salva algo grande. En este momento tienes la forma de un blog y aprovechamos esa plataforma para publicar todos los días algo que nos parezca interesante y estar como todos los días inquietándonos y buscando cosas extrañas en el universo que nos rodea, que nos parece que es un universo raro. El hecho de que seamos el único planeta con vida inteligente hasta el momento o con cierta inteligencia ya es una cuestión muy extraña. Y la idea, ya tenemos un brazo de Mil Inviernos, que en la editorial Mil Inviernos empezamos a publicar libros electrónicos, pero también estamos buscando tal vez sacar una revista más convencional en físico y la idea es, si es una revista, pero no en el sentido de la revista estática que se publica cada mes, por ejemplo, porque también hay revistas virtuales que son así. No tenemos esa forma, tenemos la forma de un blog un poco inspirados en otros proyectos como Boing Boing o IO9 mismo, otros proyectos electrónicos que tienen esta cuestión con la ciencia ficción, pero desde un sentido amplificado. IO9, pues ellos son, venimos del futuro, como unas personas del futuro que ven las cosas que van en el presente. Nosotros somos más bien como unos investigadores que ven en el devenir y creemos que la ciencia ficción es un género del devenir, cosas interesantes que podemos rastrear como nodos y conectar cosas que por lo general no se conectan. Conectar, por ejemplo, cosas de la cultura popular latinoamericana con discursos como la ciencia ficción, que es un discurso que la gente cree que es muy extranjero y no le ve mucha conexión con el discurso popular acá cuando sí la tienen, cuando la ciencia ficción no solamente es algo anglosajón y cuando tiene un arraigo también muy popular, muy fuerte. Perdón, muchas de nuestras narraciones orales tienen que ver mucho con la fantasía. Bueno, conozco el caso de Perú, que es mi tierra, entonces muchas de las narraciones que sobreviven de diferentes etnias y culturas ancestrales tienen un ingrediente fantástico fuerte en algunos casos, ¿no? Bueno, no sé la realidad de Colombia, pero sí, o sea, podemos apelar a eso y a otras cosas para decir que lo ciencia ficcionario no necesariamente es algo foráneo, ¿no? Sí, con la cultura popular latinoamericana ha ocurrido mucho que cuando se trata de encasillarla se la pone eso como costumbrista o como algo que es más como una crónica o algo así se han naturalizado ciertas manifestaciones como, por ejemplo, las pastillas de Chiquitolina del Chapulín Colorado, ¿no? Que se lo asumen como simplemente un chiste o también de Roberto Gómez Bolaños cuando los dos locos, no recuerdo los nombres de los dos locos, uno de ellos se enamora a Chaparrón Bonaparte y otro, no recuerdo, se enamora de una aspiradora. Creo que ahí hay ciencia ficción y creemos que ahí hay ciencia ficción. Lo que ocurre es que se ha fetichizado mucho la high tech, ¿no? Y nos ha empezado a ver que la ciencia desde que surge, desde que hace su explosión y se implanta como una nueva forma de ver el mundo. Nosotros así no hayamos estudiado física, química, nada de eso, la forma como vemos el mundo nosotros y como entendemos cómo nos ocurren las cosas, cómo vivimos el amor, cómo vivimos las muertes, todo eso es muy distinto a cómo lo vivía una persona que hubiese estado en una época anterior a toda esta explosión de la ciencia moderna y el discurso científico que pues en este momento está muy enraizado. En ese orden de cosas, la forma que nosotros tenemos de ver el mundo es científica y no solo nosotros sino incluso personas que si acaso hayan hecho, ni siquiera hayan hecho la secundaria, ya ellos también están inmersos en un mundo donde hay una perspectiva científica, donde hay causas y efectos o donde incluso cuando se habla de algo fantástico o absurdo se entiende que algo es absurdo porque tenemos la noción de que el mundo solo puede operar con causas y efectos. Entonces en ese orden de cosas hay muchas manifestaciones a nuestro alrededor en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia que las hemos naturalizado o las despreciamos diciendo que son costumbristas o el, entre comillas, porque también así como se maneja algo el folclor como que pues también algunos que hablan de lo folclórico como algo pintoresco, ¿no? Y si fuera así entonces, si Ballard no hubiera escrito Hola América con Elvis Presley y todo eso, sino que Ballard hubiera nacido en Colombia en lugar de haber escrito con Elvis Presley hubiese escrito con una señora que era bruja que tiraba cartas y se lanzó a la presidencia que llama Regina Once, entonces ya no sería ciencia ficción, sino que sería algo picaresco si esos seres gigantescos como Elvis Presley y todo eso que aparecen a veces como en esos desiertos, en lugar de ese ser gigantesco fuera un personaje como Noel Petro, el burro mocho, entonces, ah, eso es folclórico o es humorístico, ya deja de ser, entonces también es una interpelación a esa manera en que vemos que lo que viene de la cultura anglosajona europea es pop, pero lo que es de nosotros es pintoresco y es chistoso Sí, por otro lado, recuerdo haber leído alguna vez y me pareció bastante acertado que mucha de la ficción, ciencia ficción anglosajona, vista con retrospectiva, es una crítica de los tiempos en los que se escribió. En ese sentido, de repente, también, si hacemos un poco de historia desde los primeros intentos de ciencia ficción latinoamericana es muy probable que encontremos algo similar, ¿cierto? Creo que alguna vez ustedes han buceado en lo que es la historia de la ciencia ficción latinoamericana. Estamos muy interesados en ver no solamente la historia o la historia en un sentido estático, sino en cómo podemos dialogar con esa historia, que tenemos la tradición en ese sentido, una tradición dialógica en la que podamos dialogar, conversar con la ciencia ficción, interpelar a ella para hacer nuevos relatos, más interesante que verla en un sentido estático y ver qué podemos aprender de esa historia de la ciencia ficción y qué podemos incluso valorarla mejor. Porque hay gente que dice, no, es que lo que se hizo antes de los 60 es prehistoria de la ciencia ficción y no pueden ver que tal vez la ciencia ficción que se hizo en años 20, 30, era quizá más contemporánea que la que se está haciendo actualmente, que solamente está fija en ciertos temas, como decía Felipe, ciertos temas del espacio, de un futuro muy lejano o unas sucronías, unos temas muy definidos que vienen desde una escuela, desde una tradición norteamericana que también está muy discutida incluso desde allá, pero que acá tratamos de manejar como para hacer serio, hay como una fan de hacer serio la ciencia ficción y olvidar otros discursos. Entonces si nosotros dialogamos con la tradición, claro que volvemos a ella, pero no como para volverla un monumento, sino para volverla un material nuevo. Entonces por eso nos interesa mucho recurrir, incluso al siglo XIX, ver historias, relatos que suceden en laboratorios científicos, con personajes científicos o inventores que nos pueden dar luces de una ciencia ficción contemporánea con una tradición directamente latinoamericana. Entonces estamos muy interesados en rastrear eso desde las primeras obras de ciencia ficción colombiana, pasando por algunas críticas y alguna evolución a la ciencia ficción, por ejemplo, en la obra de Juan Rivera Savera que ya habla de una ciencia ficción pero desde las ciencias sociales, ya no la ciencia natural sino ya él habla de la ciencia ficción de ciencias sociales y cómo podemos nosotros ver cómo desde otras disciplinas, otros campos, puede haber un cuestionamiento hacia la civilización actual, hacia la sociedad actual, desde la ciencia ficción pero no entendiendola como ciencia natural o ciencia de ingenieros, que a veces se tiene que la ciencia ficción es una narrativa de ingenieros. Un antropólogo puede hacer una ciencia ficción, yo he tratado de hacer inventos desde la comunicación social con ciencia ficción y son cosas que resultan y que son más interesantes. Si tú ves los movimientos de ciencia ficción contemporáneos en Estados Unidos, hay gente que está muy interesada en temas como el colonialismo, el racismo, el clasismo, el género y son cosas que escapan a los laboratorios. Tal vez en un laboratorio tú no puedes poner un problema de colonialismo pero ya desde un ángulo de la antropología tú puedes hacer una ciencia ficción que trate mejor el tema del colonialismo. Las utopías de izquierda también han sido muy tratadas en la ciencia ficción. Sí. Y en ese aspecto es también de resaltar que en la perspectiva de nosotros también buscamos dar lecturas en clave de ciencia ficción de textos que son considerados realistas en un momento determinado. Hemos visto como por ejemplo, y aunque sea un ejercicio de llevarlo al extremo, también tratamos ahí de interpelar esas nociones de la lectura porque muchas veces las instituciones universitarias, la doxa de los intelectuales, de los literatos, tratan de disciplinarte no solo la escritura sino la lectura. O sea, pensamos que la ciencia ficción también de empezar a jugar o de intentar tensar dando el arco de ver algún elemento de ciencia ficción, voy a decir cualquier cosa con respecto al viejo Yanmar de Hemingway, por algo que sea como recurrente, tratar de encontrar elementos que nos permitan ver eso y ya lo entreveíamos alguna vez con el comienzo de Santuario de William Faulkner donde en un momento el tipo narra, el narrador de esa novela, cuenta cómo los pájaros cantaban con unas notas determinadas musicales. Entonces uno ahí puede empezar a elaborar cómo el tipo está empezando a hominizar a esos pájaros y les otorga ciertas características de músicos humanos. Entonces, esas revisiones de la historia también porque el pasado, así como el futuro es maleable, el pasado también lo es. Y los relatos de nuestro pasado, es más, uno contrasta los relatos de la conquista española hoy 2014, a los que hubo, cuando se cumplieron los 500 años, en 1992, son relatos completamente distintos, tanto así que en muchos lugares de nuestro continente ya el 12 de octubre no es un feriado. Entonces eso, el pasado también se va revisando en el presente y el pasado cambia muchísimo. Quizá es hasta más maleable que el mismísimo futuro, ¿no? O sea, tenemos más posibilidades porque hay como una herramienta plástica. Entonces, también es hacer una lectura de ciencia ficción de ese pasado, ¿no? Y de esas otras literaturas que son consideradas convencionales, darles esa lectura. Así como la literatura convencional ha hecho lecturas de literatura seria o convencional a libros como 1984 o El Mundo Feliz, que son los dos ejemplos típicos de mostrar que lo agarra la literatura convencional y aún lo ves hoy día. El libro de Bulebeck, por ejemplo, Las Partículas Elementales, todo el mundo lo lee como literatura seria, pero en realidad es una lectura que la sacaron de una novela que podemos considerar la esencia ficción. Entonces, ¿por qué no hacer lo contrario? O las lecturas de... como La Carretera, ¿no? De post-apocalípticas. Claro. Entonces, ¿por qué no hacer lo contrario? ¿Por qué no empezar a ver esos elementos en esas otras novelas así parezcan disparate? Gracias. Gracias a ti.